Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy, Proyecto GM México se vino al hermoso estado de Chiapas, particularmente a la UNICANCH. Venimos a esta universidad a celebrar el primer Congreso Nacional sobre Educación Ambiental para la Sustentabilidad. Los invitamos a que nos acompañen. Del 8 al 12 de noviembre del 2016, se llevó a cabo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el primer Congreso Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad, organizado por la Academia Nacional de Educación Ambiental y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Durante la celebración del primer Congreso Nacional de Educación Ambiental, se llevaron a cabo diferentes conferencias, simposios, talleres y mesas de trabajo, donde se abordaron de manera muy profesional diversos temas relacionados con el medio ambiente. Así también se llevaron a cabo exposiciones fotográficas que expusieron parte de la cultura jurárica, que sin duda dejaron a más de uno de los asistentes sin aliento. El Congreso Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad es sin duda un precedente que ayuda a fortalecer la conciencia ambiental y la voluntad de cada uno de los educadores ambientales para seguir trabajando en pro del medio ambiente, de la humanidad, de la justicia y la equidad. Hasta el próximo año. La educación ambiental entonces no es solamente un proyecto para conservar las plantas y los animales. La educación ambiental en este momento, con otros campos, con otros discursos, con otros movimientos hermanos, se suma a la urgente tarea de construir humanidad. De construir una humanidad que nos haga imaginar juntos en el abrazo, en la palabra compartida, en la solidaridad, en la equidad, en la justicia, mundos nuevos. Mundos que nos permitan acceder a una vida digna, que nos permitan reconocer que para ser es necesario también entender el pertenecer. Ser y pertenecer son dos cosas indisolubles que en este momento tan crítico para la humanidad, tan escaso de imaginación en la modernidad, necesitamos nuevamente en el abrazo, en la palabra, en la idea, en la imaginación compartida, en las vidas compartidas que se vuelven aprendizajes, reconocernos a todos valiosos.